¿Qué hubo les carnales? ¿Cómo están? Aquí estoy de nuevo Les traigo un vedito más de Fallout Aquí les voy a mostrar dónde está la locación Donde tienes que encontrar el mapa Es el mapa de la Glory Morning Cave Te lo pide Daniel Y hay que venir a la locación Que está aquí ¿Sí? Morning Glory Cave Está entre Patriots Capron Y General Storm La General Storm la vienes a visitar En una de las primeras misiones Entonces se van a familiarizar ¿Sí? Ok, vamos a entrar Ahorita voy a subir de nivel Les voy a mostrar las percas Y les voy a mostrar dos, tres cosas más Ahorita me acabo de dar un tiro aquí Con unos lagartos Y vamos entrando Para que no se alargue tanto el video Voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está toda la razón ¿Qué onda? ¿Qué toda la razón? Bueno pues Las tribus son muy este Son muy supersticiosas Sí, entonces este Estamos en un lugar sagrado Según eso Entonces se aguita Porque estamos acá En el lugar del padre Del padre Todopoderoso Así que si nos quedamos mucho rato Nos va a regañar Voy a cambiar de arma Porque ahorita que me dio un tiro Ya esa arma Ya no sirve Vamos a usar esta Entonces aquí se van a encontrar Con un par de plantitas Como estas Son los nuevos enemigos también Aquí hay otra Y aquí a la vuelta hay otra Les recomiendo que busquen en toda la La cueva Porque Este Van a encontrar varias cosas muy interesantes Y ahorita nomás los voy a llevar Miren Por ejemplo ahí se vio Que hay ahí Este Armas Balas Y dos o tres cosillas más Entonces Yo ahorita los voy a llevar directo Donde sé que está Lo que me piden en la misión Porque quiero que sea Conciso Aquí truchas Porque Está lleno de trampas Incluso en todas las cuevas A donde se metan Pónganse bien truchas Con esto Porque siempre hay cables Y hay trampas Este Ya sean minas Ya sean granadas Ya sean escopetas de tiro Siempre va a haber trampas Y más si hay estos arbustos Como que las esconden Miren aquí está Y no me deja desarmarla Ahí está Ok Entonces aquí entran Te ve ahí Te ve ahí Te ve ahí No, no, no Ahí está Aquí hay otras Trampas de oso Pónganse bien truchas Al entrar Y a lo que te truque Chincha Aquí van a encontrar Este Semillas Y dos o tres cosillas más Raíces Desperdicios de metal Y estas bolsas Están regadas Por todas las locaciones Y son las Bolsas Del sobreviviente Si juntas Las seis bolsas Te van a dar Un logro Entonces aquí está Una de ellas Y aquí mismo Viene lo que necesitamos Para terminar esta misión Acabrón no venía Si Si ya está Entonces Este Completo esta misión El Grand Staircase Subo de nivel Y de volada Me dan Mis puntitos Entonces Venga Vamos a ver Si yo les voy a mostrar Las que yo me di cuenta Que son nuevas Si ustedes conocen Alguna nueva Pues agreguen ahí Algún comentario Y Cuéntenos Que show Si se me va alguna O si En alguna me equivoco Pero aquí hay una Que es bastante obvia Creo que esta es una De las nuevas Porque yo no Recuerdo haberla visto Que dice Que te da 5% De daño En Liberate To see health And damage Ah Ves el Este Les besa A los enemigos Su 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 Sangre Y que tanto De daño Les puedes hacer Con la pistola Que traes Así como también 5% Más de daño Contra Humanos Y Feral ghouls Y non Non Feral ghouls Ah O sea Los ghouls Normales Los que son casi humanos No los que ya Se hicieron así Como zombies Esta Es otra nueva Se llama Sneering Imperialist En esta Te va a dar 15% Más de daño Hacia Raiders Junkies Y Este Tribus Enemigas Así como también Un bonus En Bast Creo que también Esta Fight the power Esta también Creo que es una De las nuevas Y dice que te da Aguante 5% Más de aguante Y 2% Más de daño En contra De Facciones Ya sea De la New California Republic De los Legionarios Que son de la Legión de César O De Brotherhood Of Steel Si O sea que si eres Un personaje Que la La hiciste Sola Entonces ahí Te conviene Creo que esas Son las que Esta también Ojo por ojo Cada vez que Pierdes un miembro O sea De tu cuerpo Cada vez que te Dañan O te dejan Este Lisiado Te da Un 10% Más de daño Y por acá Abajo había Otras dos Que yo no puedo Escoger Porque me hace Falta nivel Esta Tribal Wisdom Sabedoria de Tribu Te da 50% Más de aguante O más bien Recibes 50% Menos daño En contra De animales Mutados Y Más Más Y ganas Más 25% Más de resistencia En contra De Este Envenenamiento Y también Te puedes comer A los animales Si estás En modo De sigilo O sea que Si Llegas Y los atacas Sigilosamente Te los puedes Tragar en ese Momento Y recuperas Tu Este Sangre Este también Creo que es Uno nuevo Esto es Para los personajes Que se hicieron Caníbales Dice Que también En modo De sigilo Puedes llegar Y puedes Tragarte Ya sea A los Supermutantes A los Feral Ghouls Para Este Pues Regenerar Sangre No estoy seguro Si alguna De estas Más Creo que Esta No estoy seguro Bien Yo Marcial My Cruel Legendary Que Haces Más Daño Con Este Con Los daños De cuerpo A cuerpo Aunque Se estén Bloqueando Les haces Daño Dice Esta No sé Qué onda No sé Si también Sea Esta 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 Bueno Bueno Yo no sé Por qué No tengo Ah Perception Lock Dice 50% Más De daño No sé Si este También Me ha dado Con sus Kits by Algo 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 Más Ahí En los Comentarios Ahorita Voy a escoger La Del Imperialista Y Les voy a Enseñar Otra Que escogí Ya En el Nivel Pasado En el 36 Esta Esta Entonces Ah Miren Ahí me está Otrogando Ah Ya no la Vimos La misión Que seguía Bueno Entonces Aquí va a Estar Percas Estas Son las Percas Que yo Escogido Ya Que me han Dado Por matar Monstruos Y así Aquí Está Grunt Dice Que ganas 25% Más De daño Con 9 Milímetros Este 45 Pistolas Y Semi Machine Guns Rifles De servicio Rifles De asalto Rifles De puntería Y Light Machine Guns Granadas De fragmentación Rifles De Rifles De granadas Y Lanzagranadas Así También Como Este Cuchillos De Combate Esa Fue La Que yo Escogí Y Esa De Las Nuevas Que Vienen Aquí En Este Contenido Descargable Honest Hearts De Fallout Señores Pues Con Eso Me Despido Espero Que El Vido No Se Ha sido Muy Tedioso Y Pues Nos Seguimos Viendo Voy A Subir Un Video Más De Fallout Ya Para Este Quitar Me Esta Obsesión Entonces Les Recuerdo Visiten Mi Tienda Guadalajara Gamers Room Ahí Tengo Espacio Para Que Se Queden Jugando Y También Juego Vendo Videojuegos Nuevos Y Seminuevos Entonces Comentenle Si Les Gusta Si No Les Gusta También Y Pues Ánimos Señores Y Sigan De Vicios Y Nos Estaremos Viendo Agreguenme Gamertag Carnicero 2000 Ahí Se Ve En Machines Chau Trabajo